Comencemos esta noche con nuestro hashtag Presupuesto Morales y es que ya le contaba que el presidente electo Jimmy Morales habló hoy acerca de los llamados candados dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación para el año 2016. Allí pues el presidente Morales aseguró que una de las premisas en materia presupuestaria es que esta debe de ser flexible. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. El presidente electo Jimmy Morales mantiene la posición de tener a su disposición un presupuesto sin candados. Según Jimmy Morales, de esta manera se tendrá mayor flexibilidad para el uso de los recursos. Morales asegura que habrá transparencia. Nosotros creemos que si tenemos la libertad de un presupuesto amparado bajo un plan de trabajo que también ya fue preestablecido, nos puede dar la posibilidad de tener una mayor flexibilidad. Una premisa de planificación es que la planificación debe ser flexible porque el futuro es incierto y los recursos son escasos. Estábamos platicando precisamente de la incertidumbre de la recaudación de SAT porque precisamente está basado en un tema futuro. Al no tener la recaudación completa y al tener prioridades que establecer la posibilidad de poder tener alguna libertad de movimiento bajo la premisa de transparencia y de lucha contra la corrupción, creemos nosotros que nos daría esa flexibilidad para poder ser más efectivos y eficientes en la administración. Por su parte, el controlador aconseja que en el presupuesto se evite dejar espacios para arbitrariedades. Según Mencos, estos espacios son utilizados para ejecutar fondos con poca transparencia. No sé qué significa para ellos un presupuesto sin candados. Yo diría que en la medida que el presupuesto sea elaborado con criterios técnicos y que vaya ajustado a la realidad económica del país, por supuesto, pero necesitamos que el presupuesto no se le dejen espacios para arbitrariedades de parte de los funcionarios públicos y que puedan ejecutarlo con prácticas que podían ser poco transparentes. Esos son de los temas que de hecho quisiera yo platicarlos con las diferentes personas que están en la transición. Por el momento no se sabe si el monto del presupuesto quedará en 72 mil millones de quetzales o en 69 como es la propuesta de varias organizaciones civiles. Bueno, voy a contarle ahora de que también el presidente electo Jimmy Morales se habló acerca del tema de su principal asesor en materia económica y de lucha por un presupuesto, pues, acorde a las necesidades del país en el año 2016. Juan Ramón Lam, a quien, pues, hoy el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ibn Usak, pues, lo ha acusado de plagiar cuatro textos cuando formaba parte de dicho organismo. Luego que el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ibn Usak, emitiera un comunicado de prensa en donde se asegura que el asesor que maneja el tema financiero y económico de Jimmy Morales, José Ramón Lam, habría plagiado cuatro ensayos académicos. El presidente electo señaló que Ramón Lam tiene que dilucidar su situación legal. Yo creo que él tendrá que dilucidar su situación. Esos temas creo que deben ser dilucidados precisamente en el tema justicia y mientras el sector justicia, pues, tenga o no tenga a bien tratar todos estos temas, nosotros continuaremos con la transparencia que hemos planteado. Nadie puede estar por encima de la ley, así es que cada quien deberá afrontarla de la forma correcta. Agradecemos a Ibn Usak que haya hecho estos pronunciamientos. Nos llamó un poco la atención que lo haya hecho día domingo, primero de noviembre, y eso es una muy buena señal. Significa que en el próximo gobierno vamos a tener 365 días de disponibilidad para trabajo y para servicio de la población. Al cuestionarle a Jimmy Morales, si José Ramón Lam continuaría en el cargo, este señaló que ellos no actuarán en base a rumores. Nosotros daremos el debido proceso a todos los temas. Nosotros no vamos a estar valiéndonos de rumores o de juicios de opinión sin que haya un respaldo legal. Creo que el señor José Ramón Lam tiene el derecho de defenderse y de llevar a las instancias correctas este tema para que pueda ser dilucidado en donde deba ser tratado y poder ver si hay realmente culpabilidad. En el momento en el que sea encontrada la culpabilidad, entonces nosotros tomaremos la decisión de retirar a las personas porque nadie está por encima de la ley. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Presupuesto Morales es nuestro hashtag de la noche, ya tenemos algunos mensajes con esa etiqueta y lo revisamos con gusto. El doctor Zavala nos plantea, perdón Marcos, nos dicen a través de nuestras cuentas con la etiqueta presupuesto Morales. Armando nos dice, si Jimmy ya está dando indicios de indeseable en su próximo gabinete, un tal Lam seguro ni toma la presidencia, tendrás, es lo que dice Armando. Carlos Mencos habla, y nada importante ha combatido y logrado contra la corrupción, como no se inmutan, como no se inmutan, es lo que nos dice Edmor. El doctor Zavala, el presupuesto debe ser dirigido urgentemente a dotar los hospitales públicos. Jamás se debe dejar de fiscalizar como el gobierno gasta el presupuesto, ahora necesitamos más candados. Javier, el problema no es su calidad moral, sino la de su equipo que fiscalizará, quién fiscalizará la ejecución, la Contraloría General de Cuentas, el Congreso, no hay nadie capaz. Además, al presidente, su plan de gobierno siempre fue una premisa, nada exacto, nada físico, nada concluyente. Javi, antes de eliminar los candados, primero que demuestre que su administración no va a ser corrupta. Y nos dice, por último, César Silva Salinas, presupuesto flexible en la iniciativa privada. El gobierno planifica y ejecuta un presupuesto y resultados, es lo que nos plantea César. Es un tema bien delicado, bien delicado hablar de un presupuesto flexible cuando hemos tenido malas experiencias con administraciones en las que aún poniéndole todo tipo de candados, se han hecho desmán y medio dentro de la administración pública. Ana Lucía Maceregos, buenas noches. Juan Carlos Sandoval, Mario Rosales y todos los que nos acompañan en esta ocasión en a las 10 pm, bienvenidos. Gracias por su sintonía y por utilizar la etiqueta presupuesto morales. Allí estaremos leyendo todos los comentarios. Quiero iniciar diciendo que en esta era, después de un despertar ciudadano como el que hemos tenido en nuestro país, la argumentación de presentar una garantía, como garantía más bien, la moral, la transparencia y un discurso de campaña, no se puede aceptar a estas alturas del partido. El presidente electo Jim Morales creo que ha cometido un error con respecto a, bueno, en estas últimas semanas han sido algunos puntuales los que hemos ido identificando, pero en específico esta declaración de exigir el presupuesto sin candados inmediatamente desata una cadena de suspicacias, de desconfianza, de miedo, de mucho temor en la ciudadanía guatemalteca. Sobre todo cuando estamos hablando que el proceso electoral que acabamos de pasar fue completamente atípico en toda su categoría. Nunca habíamos vivido un proceso electoral como el que acabamos de vivir y a raíz de eso se esperaba que los cambios empezaran a verse desde antes que él tomara posesión de su cargo. Creo yo que es muy desatinado no solo que salga el señor Lam dando esta solicitud de pedir que, como ellos son un partido impoluto y transparente, puedan tener ellos el derecho de contar con un presupuesto así de flexible, sin candados, como le queramos decir. Por un lado. Por otro lado, yo siempre hablo de la coherencia y creo que eso es lo que está fallando aquí. Lo hemos platicado casi siempre con Juan Carlos fuera del aire y el problema de ser o de generar un discurso o un personaje impoluto es que uno tiene que vivir como tal y uno tiene que ser consecuente con ese discurso que está presentando. Y si bien no estamos tachando, tildando o acusando al presidente electo que vaya a cometer algún acto corrupto, sí estamos diciendo que se abre la puerta para que cualquier otra persona que forme parte de ese gobierno no tenga ninguna clase de restricción para cometer peores escenas de las que hemos venido observando en los últimos meses y eso es lo último que queremos. El presidente creo yo que debe escuchar a la ciudadanía en dos aspectos. Uno de ellos en el tema de no exigir un presupuesto con candados. La crisis presupuestaria y financiera que vive el Estado no era secreto. Se sabía desde hace mucho tiempo. Y si alguien sabe que es casi imposible operar un Estado con esta clase de problemas, entonces no hay que participar. Primero. Yo solo sumo a lo que plantea Ana Lucía la muy lamentable, a mi parecer, declaración del hoy muy conocido señor Lam. En el sentido de que una semana antes llegó a decirle, mire, ¿y cuánto es lo que el eventual gobierno de Jimmy Morales y FSN desean como un número del presupuesto? Entre más, mejor. Sí, muy desatinada. Fue muy desatinada su respuesta. Y entendemos obviamente que se refieren a que hay muchas problemáticas, hay muchos desafíos que enfrentar y que por lo tanto se necesita el presupuesto, pero no es atinado la solicitud que se hace ni esa declaración. Y a esto añadamos, le Juan Carlos, lo que habríamos presentado hace tan solo algunas horas en el noticiero de las 7 p.m. mostrábamos cuáles eran específicamente los candados y sería bueno que lo presentáramos nuevamente, que son los que ellos están exigiendo poder retirar de este proyecto de presupuesto para el próximo año 2016. Uno de ellos hace referencia al tema de salud y de educación. Retirar ese candado, que su espíritu es proteger una de las ramas o áreas más importantes de las funciones que, dicho sea de paso, han formado parte del discurso de campaña de Jimmy Morales. Y si se abre ese candado, significaría entonces que el dinero de esas dos carteras, que ahora representan grandes crisis en nuestro país, pudiera ser reducido y utilizado a no sé qué otra necesidad. Por otro lado, retirar el candado con respecto a la obra gris. Lo vemos. Por supuesto, veámoslo y comentamos por eso. Lo vemos. Esta gráfica que le voy a presentar, pues fueron realizadas en base a lo expresado por el diputado Leonel Lira de la bancada de Encuentro por Guatemala, refiriéndose a los cuatro tipos de candados que se mostrarían dentro del proyecto general de ingresos y egresos de la nación para el año 2016. El primero, pues que no se pueda contratar obra gris a través de organizaciones no gubernamentales. Algo que parece fundamental, básico. Y que ha sido un foco de corrupción terrible, enorme. O sea, usted hace una organización gubernamental y de repente comienza a fluir dinero a través de la misma para la contratación de obra gris. No digamos de servicios de salud, no digamos de otro tipo de cosas. Además, que debe de existir comprobante por parte de la Secretaría General de Planificación, la CEGEPLAN y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, en el caso de existir aportes hacia los cocodes. También parece... Completamente lógico, ni siquiera necesita ser explicado. Sí, a ver, no parece ser un candado, parece ser un requerimiento mínimo de transparencia. De transparencia que forma parte del discurso, por eso enfatizamos tanto en el tema de la coherencia. Que no se pueda reducir el presupuesto para los ministerios de Educación y de Salud. Hay que recordar que el presidente electo Morales ha hablado en todo momento de que la salud y la educación son las prioridades de su eventual administración gubernamental, teniendo como primer gran reto, dijo él, abastecer de medicamentos los hospitales. Entonces, parecería no serle... No parece ser congruente. No ser necesario ese tipo de cosas. Y que no se permite el incremento del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, algo que en el caso de lo que ha expresado el presidente Morales, el presidente electo Morales, pues tampoco tendría mayor repercusión porque él ha hablado de un análisis de un año de los programas sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social y que él estaría evaluando cuál es el verdadero efecto que tienen los programas sociales dentro de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos que son beneficiados con los mismos. Por lo tanto, pues no parecen candados... No parece que le reste una flexibilidad. Exacto, exacto, de una manera profunda. Terminamos la idea de la Nación. Para ir terminando, Juan Carlos, y partiendo de esto, hay que hacerle ver... Yo creo que es también un tanto comprensible para intentar entender la postura del presidente electo Morales sin duda alguna. En esta temporada apenas se da a conocer el anuncio que él será el próximo presidente de Guatemala, el mensaje que él quiere enviar es de firmeza, de no haberse equivocado tomando una decisión y que por lo tanto retirar a Lam de su equipo o no acuerparlo con su propuesta de retirar los candados pudiera demostrar debilidad ante la ciudadanía guatemalteca. Pero hay que decirle algo al presidente electo Morales, lo que debe de contemplar ahora no es esa clase de percepción, sino mejorar la confianza, que es uno de los principales retos que tiene ante este gobierno que usted va a empezar a enfrentar con la ciudadanía guatemalteca y por supuesto en todos los demás países que están poniendo los ojos en Guatemala. El primer paso ahora es analizar, dejando a un lado la palabra debido a procesos que han sido tan trilladas hasta el momento y que no estamos hablando de un caso que tenga una injerencia netamente penal o con alguna consecuencia de esta índole, sino que estamos hablando de plagio que por supuesto es una falta muy grave y que debe de contemplarse para personas que van a estar tan cerca de la administración, sobre todo cuando en la experiencia reciente hemos visto que son estas personas, estas figuras las que han tenido gran incidencia en los crímenes más altos que se han realizado y que por ende nosotros como ciudadanos guatemaltecos merecemos que se ponga gente impoluta y que vaya de la misma manera en lo que se está planteando en su discurso y por supuesto capacitada. Necesitamos que se empiecen ya a enviar mensajes de que las cosas se quieren realizar en esa vía y no de una manera más improvisada o queriendo responder solo una crítica. No se debe de iniciar así. Vamos a las redes, tenemos muchísimos mensajes con nuestro hashtag de la noche, presupuesto moral es como, ¿qué sectores nos cuidan como pueblo para que el presupuesto lo dejen con candados? En este caso es el Congreso de la República. Alexis, en lugar de hablar de flexibilidad debería de hablar de austeridad. Pues aunque no quiera hablar de austeridad, así tendrá que ser, porque las finanzas del Estado no darán para tanto. Jorge Solo, el activista, nos dice, sin candados, el presidente electo sigue contando chistes, nos dice. Josué, un presupuesto sin candados puede ser susceptible a la corrupción. Ese asesor financiero da desconfianza. Omar, durante estos 30 años de democracia hemos sido apaleados por la corrupción y cualquier cambio sería difícil de lograr. O sea, efectivamente, Omar, el problema, como yo lo veo, el problema con el presidente electo Morales es que él sí vendió ser un cambio. Y entonces no le queda más que subir la vara muy, muy alto hasta la expectativa de la ciudadanía porque de lo contrario estaría incumpliendo con lo que ofreció. Y como dice Pedro Trujillo, nuestro compañero, siempre hay que darle el beneficio de la duda, por supuesto, pero eso no significa darle un cheque en blanco. Y la solicitud de retirar los candados en el presupuesto para el próximo año es eso. Démosle el beneficio de la duda. Jimmy Morales, hasta hace una semana no sabía el significado del presupuesto. Dice Mario, Juan Morales Morales nos plantea, El presupuesto del Estado está desbalanceado, el moral ya está quedando en entredicho, es lo que dice Juan. Es que ese es un problema, vender esa carta de la moralidad, es una carta muy riesgosa. Si todas las instituciones hacen bien su trabajo y existe eficaz fiscalización, no veo el problema. El problema es que para fiscalizarlo usted tiene que tener controles, Osman. Si con candados hacen de las suyas, ¿qué harán sin ellos? Flexible es discrecional. Mencos dijo que no conviene ni Jimmy tiene la autoridad moral. Axel nos plantea, me parece excelente que responda Jimmy a las acusaciones que le hacen a su equipo. Muy bien, es lo que dice Axel. Fundacívica, lo más importante del presupuesto nacional es que los ciudadanos se formen para auditar su ejecución. Axel nos dice, Chepo, no quiere candados porque claramente no sabe qué hacer técnicamente hablando. Y Carolina Fuentes nos dice, siempre es bueno tener límites, cualquier proyecto debe tener un techo e indicadores adecuados. Mario Rosales, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, Andalucía y toda la audiencia de las 10 pm. Bueno, estamos a una semana después del 25 de octubre, en donde digamos en la noche del 25 de octubre había toda una emoción por parte de las personas que votaron a Jimmy Morales y lo convierten en el próximo gobernante. A una semana a mí me preocupa que Jimmy Morales empiece a dar señales de hacer lo que sus antecesores hicieron. Es decir, declaraciones que generan desconfianza y declaraciones y proteger a miembros de su equipo de transición que no resulta ser, digamos, en las actuaciones muy, muy recientes del venido a menos expresidente Otto Pérez Molina. Lamentablemente, o afortunadamente, no sé yo cómo encajarlo o calificarlo, a Jimmy Morales se le va a tener que medir con los parámetros del desastre que fue Otto Pérez Molina en la administración pública. Que es una gran ventaja. Porque es una gran ventaja, pero sobre todo... Porque ser mejor que Pérez Molina no es tan complicado. Sobre todo porque estamos hablando acerca de que Otto Pérez Molina, las mismas declaraciones. Defender lo indefendible. Estamos hablando acá de un delito severo. El Estado guatemalteco es signatario de N cantidad de convenios internacionales en el tema de propiedad industrial, propiedad intelectual. Hay una ley vigente de derechos de autor. Hay una ley vigente de propiedad industrial. Es decir, estamos viendo acá que el principal asesor en materia económica de Jimmy Morales, que es el señor Juan Ramón Lam, aconseja que hace un poco días aconseja de que el presupuesto no debe de tener candados. Y resulta que hoy nos topamos con esta sorpresa que quien está recomendando que no haya candados ha incurrido en un delito. Es cierto, nosotros acá no somos un tribunal, pero las pruebas que ha presentado el IMNUSAC son pruebas contundentes. Dos investigadores peruanos le reclaman al IMNUSAC la autoría de unos ensayos. Y miren, aquí hay que separar los tiempos. O sea, lo que el IMNUSAC está reclamando ocurrió en el 2014, cuando ni siquiera se tenía conocimiento de que el señor Lam no existía dentro del espectro político hace tres semanas. O sea, claro, hace tres semanas el señor Lam era un desconocido para la gran mayoría de guatemaltecos. El IMNUSAC reclama un acto, o mejor dicho, denuncia un acto ocurrido en el año 2014, fuera del contexto electoral, fuera de las pasiones de la ola que se convirtió Jimmy Morales. Ni siquiera tenía conocimiento del IMNUSAC en ese entonces. Si el señor Lam tenía cierta conexión o simpatía con FSN en Nación, mucho menos en 2014 nos íbamos a imaginar que Jimmy Morales sería presidente. Por eso, si conectamos las dos cosas, el tema de que quien propone hace pocos días que el presupuesto no tenga candados, hoy sale señalado de haber incurrido en un delito sumamente delicado como es el plagio, y hoy el presidente electo no solo defiende a esa persona, sino que también defiende la teoría de tener un presupuesto flexible, entre comillas, pues la verdad que a una semana del 25 de octubre, que nos guste o no, Jimmy Morales y su historia, es bastante decepcionante empezar a tener estos pequeños matices de lo que puede ser un evento al gobierno. ¿Qué va a pasar, Juan Carlos, cuando digamos el señor Lam, pues no es un ministro, no es un secretario, es una persona encargada para la transición? ¿Qué va a pasar cuando hayan señalamientos hacia algún ministro, hacia algún secretario? ¿Va a seguir el señor Morales, como hizo Otto Pérez Molina, de estar sosteniendo y sosteniendo? ¿Cuántas conferencias de prensa no vimos a Otto Pérez Molina negando, defendiendo a Roxana Valdetti? Yo les voy a poner un ejemplo que quizás sea demasiado extrapolado, pero a mí las declaraciones de hasta que no haya algo de esta manera que da hoy Jimmy Morales, me recordó los cuestionamientos que se le hicieron a Otto Fede Hernando Pérez Molina en cuestión de Jorge Villavicencio, quien fue su ministro de Salud Pública. Uy, sí. Y que desde un inicio se le decía, mire, tiene acusaciones de corrupción, tiene acusaciones de haber hecho X, Y, Z, y fue de verdad desde el momento en el que se da la obtención del finiquito, que fue de una manera muy extraña, en la que el doctor Villavicencio obtiene su finiquito, y sale el presidente en ese momento, Otto Fernando Pérez Molina, y defiende la designación de Jorge Villavicencio. Tiempo después, él mismo lo acusó de corrupto. Es que él mismo le dijo, es que es un corrupto. Yo ya tenía noticias durante seis meses de que era corrupto. O sea, lamentablemente, como bien plantea Mario, en el caso del presidente electo Morales, él sí tiene la necesidad de legitimar todo su discurso en actos en pro de la lucha contra la corrupción. De caso contrario, la cosa se va a poner muy, pero muy compleja. Y yo de verdad, yo de verdad, yo quisiera pensar que esto es una novatada. Yo quisiera pensar que esto es una novatada. Pero de verdad, hablar de un presupuesto sin candados, con los focos de corrupción que ha sido el tema de darle a la ONG para que hagan chinche el presupuesto nacional. Y siguen y seguirán. Y mire, el tema este de los cocodes, codedes y consejos de desarrollo departamental es que ahí está el negocio de los diputados distritales, conjuntamente con gobernadores que arman el paquete, arman el combo en su localidad. Dejen de estar haciendo negocios, les dijo Roxana Valdés. Vamos, a las redes estamos con presupuestos morales. Nos dice Ángel García, el plagio es un delito, ¿por qué entonces no está el caso en tribunales? Eric, y si lo vemos del lado del beneficio de poder quitar el presupuesto de lo innecesario y trasladar a salud y educación, el presupuesto es un instrumento muy útil, Eric. Usted no puede estar moviendo la plata como se le dé la gana, no es antojadizo. Tiene un motivo, tiene una razón de ser el presupuesto general, porque tiene cosas que usted no puede eliminar per se. Así de sencillo. Ojo, el asesor lo despidieron de él a San Carlos, robó... Doctor, realmente creo que... Documentos. Ah, documentos, ajá. Realmente creen que no va a robar dinero, es lo que dice Xavi. Mario, quieren manejar a su antojo el presupuesto. Brandon, empiezan las malas mañas de la politiquería tradicional al tener al señor Lamp. ¿Por qué no lo saca o espera que el pueblo lo haga? Nos dice Cuata y Griego, no más democracia con el presupuesto. Lo han convertido en gallina de los huevos de oro. Alguien lo quiere matar, ese es el problema. Hay que recordarle a Jimmy que en corrupción se pierden más de 12 mil millones, primero que limpia y luego que exija. Dani, de allí la falta de un plan, la falta de análisis, la falta de estudios de factibilidad. No, pues, qué bonita decisión. Cándido Figueroa nos dice, un presupuesto sin candados, ¿sabe de qué está hablando? Lamp violó códigos de ética, plagio intelectual grave. Meli nos dice, Jimmy fue claro y transparente y va por el mejor camino. Es lo que plantea Meli, respetable su opinión. Alejandro nos dice, es cierto que debemos de enfocarnos positivamente, pero primero Guatemala o segundo Guatemala y tercero Guatemala. No se ganó la lotería. El señor Urias, que me disculpe el señor presidente, pero yo no le creo nada al Congreso, jamás le debe dar un cheque en blanco. Traigo uno para Jimmy con ese asesor. David, por si no lo saben, esos candados no evitan la corrupción. Morales evitará la corrupción si lo dejan trabajar. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea David. Yo sí siento. No, o sea, yo sí coincido. ¿En qué? En que los candados tampoco han sido, a ver, el gran obstáculo, la gran barrera para frenar la corrupción de este país. Yo estoy de acuerdo. Pero comunicacionalmente el presidente Morales no tiene ese espacio. Él no lo tiene. Porque si él habla bajo ese discurso de, voy a ser transparente, no soy ni corrupto ni ladrón, y tiene la obligación de someterse a prácticas que ayudan a la transparencia del manejo de los fondos públicos, él debe ser el primero que lo promueva, porque ese es el discurso que sostiene su legitimidad. Caso contrario, va a ser muy complicado que él pueda manejarse en ese mismo espectro por mucho tiempo, Ana Lucía. Sobre todo porque la misma población que fue la que votó por Jimmy Morales ha venido llevando un mensaje positivo de esperanza con respecto a Jimmy Morales mediante las redes sociales. Y es en esta misma plataforma en donde se empiezan a viralizar todas estas noticias con respecto a Jimmy y su equipo. Hay que entender algo y tenerlo muy, pero muy, 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 muy en concreto. Y es que no estamos criticando o poniendo en tela de juicio la moralidad de Jimmy Morales. Estamos entendiendo que Jimmy Morales no es el salvador de Guatemala, sino que será Jimmy y su equipo que deberá de hacer un cambio en nuestro país. Pero si el equipo de Jimmy Morales está contaminado, está lleno de gente que no tiene capacidad o tiene un norte que quizás no es el adecuado para nuestro país y que pudiera abrir las puertas a muchos hechos de corrupción, allí sí es donde nosotros debemos de cuestionar desde antes de que se pueda poner a alguien que no sea idóneo. Jimmy Morales ahorita debe tener algo en claro, él y su equipo. Si no hay presupuesto, que como digo y repito, era algo que ya se sabía, lo que procede es proceder a la austeridad completa, a reducir costos, a revisar cuáles son los pactos colectivos que son lesivos para el Estado o que van en contra de nuestros intereses y que pueden llevarnos a una crisis financiera. Debemos de revisar también cuáles son las plazas dentro del aparato estatal que hasta el momento no están siendo bien ejemplificadas. ¿Dónde están todos estos renglones 029 que están llegando a recibir únicamente su cheque, pero no están trabajando? Ese es uno de los análisis prioritarios. Son los análisis que él debe de realizar y allí estoy segura que puede recuperar mucho, mucho dinero y eso le ayudará a ahí sí a enfocarse en las áreas que le interesa. Y queda comunicacionalmente muy bien. Yo solo quisiera agregar que, por ejemplo, Jimmy Morales comete ahorita, como presidente electo, ni siquiera ha tomado posesión, comete el garrafal error que han cometido todos los presidentes en Guatemala, que se cierran en una concha y pareciera que solo escuchan al círculo primario que tienen y lo de afuera no existe. O sea, Jimmy Morales, en lugar de haberle agradecido, por supuesto, lo agradeció, pero digamos que así como que no muy convencido dijo que eran rumores, pero en lugar de oír la denuncia y el favor que le está haciendo el himnuzac en decirle, ojo, señor, ahí usted tiene a alguien que ha cometido un delito y se llama plagio, separarlo, decirle, mire, señor Lam, pues mejor o esconderlo, qué sé yo, pero quitarlo, porque miren, la demanda ciudadana y el voto, el mandato que se le dio a Jimmy Morales fue precisamente porque la gente está harta de la corrupción y porque la gente ya no quiere saber más de un presidente que protege roscas, la gente ya no quiere saber más de un mandatario que dice que mete las manos al fuego por su equipo y su equipo de gobierno anda haciendo cualquier sandez. Entonces, Jimmy Morales, en lugar de ser un presidente, salirse del molde podrido que tenemos, de estar oyendo solo a la rosca que tienen a la par, debería de dar señales de que va a oír a sectores externos y hacerle caso a la ciudadanía. Si hay una persona que está tildada de actos anómalos, que se vaya, punto. Pero esto tan solo nos denota que hay algún compromiso con el señor Lam o es demasiado orgulloso de que no quiere dar su brazo a torcer, como decía Ana Lucía. Quizá él dirá, bueno, si sea ahorita, puede empezar a ceder. Es una posición también un poco arrogante de su persona. Yo más que tildarlo de arrogante, creería yo que Jimmy Morales en este entonces está queriendo ser un poco más cuidadoso con no dar un mensaje de debilidad ante la ciudadanía y demostrar que él sí sabe lo que está haciendo porque ha sido precisamente la crítica más fuerte en contra de él. Sin embargo, lo que sí tiene que contemplar ahora es que ante delitos casi flagrantes como estos, con pruebas contundentes que se están presentando, hoy Diario Digital, por ejemplo, mostraba los documentos subrayados con los textos que habían sido específicamente plagiados de dos autores peruanos. Y eso es ya de por sí una prueba contundente que el presidente electo debe de contemplar, sobre todo para brindarle un mensaje de confianza al guatemalteco. Quizás puede ser que el señor Lam ni siquiera vaya a formar parte de su equipo o su gabinete más adelante y no estamos sacando conclusiones con respecto a eso, sino que lo que señalamos ahora es que Jimmy Morales debe ser muy cauteloso con la gente que lleva a su equipo y que ese mismo cuidado debe de contemplar cuando elija a su secretario privado, cuando elija a los ministros, cuando elija también a muchísimas otras personas claves que van a estar muy cercanos a él, el procurador general de la nación. En fin, hay tantos puestos que esperamos que de verdad sean presentados ante la ciudadanía en una muestra precisamente de este mensaje que él manda, que es una completa transparencia y coherencia con respecto al mensaje que ha lanzado. Yo manifestaba mi opinión muy temprano hoy por la mañana a través de mi cuenta arroba jcazandoval-bajo y decía, listo, el problema del señor Lam es del señor Lam y lo tendrá que resolver el señor Lam. Bueno, el problema fundamental aquí es que el señor Lam ha salido a dar la cara en nombre del presidente electo Morales y de FCN Nación. Y del presupuesto que quieren manejar. O sea, por eso, siendo él el representante y la voz ante la discusión del presupuesto del presidente electo Morales y de FCN Nación. Por lo tanto, esa problemática que tiene que enfrentar el señor Lam, y lo tendrá que hacer de manera clara ante un ente que representa la máxima casa de estudios de nuestro país, que es el tanque de pensamiento de la máxima casa de estudios de nuestro país. Y que él le ha dado tanta legitimidad en sus discos. No, y a ver, yo en lo particular reconozco lo más cercano que yo en lo particular tengo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un profesional de todos los quilates y es el licenciado Cristian Fuenolo Castillo Folgar, que además es analista titular de este espacio. Por lo tanto, a mí me da un grado de confianza muy alto saber que un profesional de ese calibre está allí. Sí, entonces, eso es muy a título personal. Pero el señor Lam, él tendrá que resolver su tema, pero el problema para el presidente electo Morales es que él está dando la cara en su nombre. Y ahí es donde hay una implicación de la que no se puede salvar. Tendrá que él tomar una avanzada más clara. Lo desatinado, quizás el presidente electo ni siquiera sabía de estas credenciales del señor Lam. O sea, no podemos criticarlo por ello. Es que ese es el problema. Sino el problema es que ahora, que cuando ya se da a conocer esto públicamente, él salga a prácticamente defenderlo en una declaración que casi le resta un tanto de importancia o que debilidad a Daib Nussac, y de esta manera dice hasta cuestiona el día en el que lo presentan como que quisiera hacer ver que fue un golpe mediático pensado. Con algo intencionado. Y eso creo que va a contar a ti. Brevemente, ni sabes qué me preocupa a mí. Que se va a anunciar el gabinete la tercera semana de diciembre. Cuando la población está inmiscuida en las festividades de fin de año. Cuando el 21 de diciembre regresa Otto Pérez Molina a tribunales para escuchar la conclusión de la investigación del caso de la línea. Esos dos eventos. Puede que nos perdamos y un madruguete el 14 de enero con un montón de gente que no sabemos ni sus credenciales, ni su pasado, ni qué tipo de personas. Y que había prometido que iba a ser tipo 9 de diciembre, ¿no? Vamos, tengo muchos mensajes y tengo que ir a la pausa. Estamos con presupuesto morales como nuestro hashtag de la noche. Chepo nos dice, Jimmy en campaña quería ser eficiente en el gasto. Entonces, ¿por qué no quiere candados que sea eficiente? Y ya. Ana María, debe de trabajar honestamente el presupuesto actual para recuperar la confianza de la población. Mario, no es mala intención, es simplemente que el señor anda más perdido que Chucho en procesión. El precio de no ser político. Dejémoslo ennovatado de él y sinvergüenzada de los que están detrás. ¿Dónde hubo plagio? Corrupción nos espera. Es lo que dice la chispa adecuada la ingeniera María del Carmen Aceña. Tal vez debe de hablarse de normas presupuestarias y no de candados. La Contraloría debe de controlar y el Congreso fiscalizar absolutamente claro lo expresado por la ingeniera María del Carmen Aceña, que tuitea con nosotros. Creo que se debe de ganar la confianza del pueblo y en su segundo año se verá si se le quitan los candados. Melvin, los ladrones están acostumbrados a robar, aunque existan candados. Los diputados van a aprobar el presupuesto, pero acomodado para ellos seguir haciendo negocios turbios y no se debe de quedar solamente en discurso, debe de actuar. Pero con respeto digo que no está preparado aún. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche con presupuestos morales. Vamos a la pausa. Continúen con nosotros. Estamos a las 10 p.m. Gracias, Carlos. Feliz noche. Lo cerramos, Mario. Bueno, yo solo finalizar con que es sumamente importante que estemos muy, muy pendientes del equipo que va a conformar el señor Jimmy Morales. Necesitamos conocer realmente cuál es su pasado, qué han hecho, dónde han trabajado, qué es lo que se plantean para ser gobierno. Esto porque de verdad, si bien es cierto, pues el señor Jimmy Morales es lógico que se le tenga que dar, digamos, un margen de beneficio y no vamos a pretender que el 15 de enero transforme este estado podrido con reglas perversas que solo están diseñadas para que lleguen personas a enriquecerse. Pues, digamos, parte de ese beneficio que a mi criterio debe ser sumamente corto es las personas que le van a acompañar en esta travesía, porque no podemos estar pretendiendo que va a haber cara vuelta la forma de hacer política en Guatemala si estamos llevando a personas que tienen antecedentes, como por ejemplo el del señor Lam, que claramente cometió el delito de plagio. Así que yo creo que la clave va a estar en estar muy, muy pendientes en el equipo de gobierno y sobre todo la fiscalización, la ciudadanía sumamente activa y estar de verdad. Las redes sociales han demostrado ser efectivas, han demostrado que son un canal en donde nos podemos expresar y hacer uso de ellas y cualquier persona. El día que se presente ese gabinete de gobierno, si tiene conocimiento o alguna prueba fehaciente de que alguno de esos elementos está incurriendo en algún acto anómalo, donde haya pasado administración pública, sector privado, que lo haga, que lo viralice y así toda la población vamos a estar muy pendientes de lo que será este próximo gobierno. Ana Lucía. Terminar diciendo que ahora los ojos deben estar muy bien puestos en el proyecto de presupuestos de ingresos y egresos del Estado, no sólo con el tema de los candados, su existencia o inexistencia, sino entender que el presupuesto es la hoja de ruta que delimita además cuáles son las prioridades del gobierno. Al saber cuál será el presupuesto, conoceremos también en efecto hacia qué lado se quiere dirigir el tan famoso plan de gobierno que no se conoce todavía y desde ahí debe de iniciar la presión de la ciudadanía guatemalteca para exigirle que cuanto antes Jimmy Morales y su equipo presenten este plan de gobierno que no había sido presentado hasta el momento, no se tiene una idea clara de qué es lo que se pretende realizar y con ello saber también cuál es su postura con respecto a muchos de los mecanismos que se deben de emplear para agenciarse de fondos, en la forma en la que se va a fortalecer la SAT, qué postura se va a tener también con respecto a la deuda, por supuesto también con deuda futura, qué porcentaje del nuevo presupuesto se va a contemplar también con estos mecanismos de financiamiento, en fin, falta muchísimo más y la discusión no debe centrarse sobre en esto, no sólo y en quiénes integran su equipo, por supuesto que es interesante, es importante, es vital, pero por sobre todas las cosas necesitamos saber qué va a hacer con lo que tenga. Vámonos a las redes para cerrar, qué es lo que tenemos de mensajes, Héctor nos dice, y debe de cuidar cada movimiento que haga porque puede terminar más odiado que Otto Pérez, Miguel nos dice, lo correcto es que Jimmy Morales inhabilita al señor Lam y mientras aclara su situación, Héctor, Jimmy no debe olvidar que los que votamos por él somos todos los que estamos enojados, y José, extraño que la famosa Ibn Uzak, o como sea, ni el periódico jamás ha dicho nada del plagio de la tesis de Valdizón. Listo. Momento, sí, creo que estamos hablando de otro tema. Vamos ahora al resumen. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presenta este segmento. Presidente electo Jimmy Morales, ratifica petición de un presupuesto 2016 sin tendados, según Morales se necesita flexibilidad. El Ministerio de Gobernación anuncia una recompensa de entre 100 y 150 mil quetzales, por información que brinde la posibilidad de capturar al prófugo Gustavo Alejo Cámara. Francia y China firman acuerdo para limitar la temperatura del planeta y así contrarrestar el cambio climático. Y la Champions League vuelve al ruedo esta semana con la fecha 4 en la que varios clubes pueden asegurar el boleto a octavos de final. Ocho equipos están a punto de sellar su fase. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Gracias hasta aquí con el debate, lo esperamos mañana justo a las 10 p.m. Ha sido un honor estar con usted, Mario Rosales, Ana Lucía Mazariegos, Juan Carlos Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.